¿Cómo no se llamar Bruno, weón? A ver, weón, Bruno Mars Bruno Mars, real name A ver, feo Se llama Peter, no sé por qué me dio tanta risa Se llama Peter Hernández Oye, nombre culiao Qué bien que se lo cambió, ese no es nombre de artista, weón Peter Hernández, culiao No, no sé, eh